Académico muestra que no sólo PES y PANAL deben perder registro. El abogado y académico de la UNAM, Roberto Duque Roquero, hizo un estudio. Descubrió que de acuerdo con la Constitución, no sólo PES y PANAL perderían su registro, sino que también deberían peligrar los partidos PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Desde el pasado 4 de julio, Duque hizo un breve video explicando sus razones. Explica que los partidos políticos deben obtener al menos 3% de los votos totales. En las tres elecciones nacionales, presidente, senadores y diputados federales. En caso de que un partido no lo logre en cualquiera de las tres elecciones, debe perder el registro. Después de su video, el académico recibió críticas del consejero del INE. Ciro Murayama atacó al abogado diciendo que su argumentación había sido una ocurrencia. Por eso Duque volvió a lanzar un nuevo video con la explicación a detalle, paso por paso y con términos legislativos, dando su razón por qué su argumentación es correcta y por qué los cinco partidos deben dejar de existir.